Música Me paso toda la semana cuidándote, gritándote Y no te cuadra nada, no te cuadra nada Y me pregunto, mira niña, dime por qué Dime por qué Fueres así, ¿pa' qué te haces tan mala? ¿Será que todo se ha acabado? ¿Que nuestro amor se ha terminado? ¿Y tú no quieres seguir? Es que tú siempre estás molesta Me tratas con indiferencias No para de discutir Buscamos una solución a tanto problema Si se acabó nuestro amor, dímelo sin pena Lo que no estoy es pa' tanto chisme, pa' tanto brenti, pa' tanto drama No estoy pa' tu mala forma No quiero caritas, ni nada Siempre estás en la mala forma y la mala forma ¿Hasta cuándo, mamá? Me voy, me voy por ahí Adiós, regreso mañana Me voy de party sin ti Y tú, tu tremenda mala cara Juliana, qué mala eres Qué mala tú eres, Juliana No quiero mala forma conmigo No quiero caritas ni nada Me voy, me voy por ahí Adiós, regreso mañana Me voy de party sin ti Esa es la actitud Y tú, tu tremenda mala cara Siempre estás enojada Siempre estás molestando Sigue con tu mala cara Y yo de party bailando Sigo gozando Te lo busqué a este, mamá Yo me trae el aguaje ¿Qué clase, güey? Lo pica La gente me dice que yo no Que yo no Que yo no Que yo no Que yo sí Están mariajo Tranquilo Están perdidos Yo voy a mí Si yo sigo en lo mío La gente me dice que yo no Que yo no Que yo no Que yo sí Ahí en la calle se comenta Tranquilo Tranquilo Yo voy a mí Si yo estoy en Trabunco ¿Para qué te inventas? Ya La vida cambió Dice Ahora soy yo Soy yo, soy yo Ahora soy yo Mira Repítelo, sélo Ya La vida cambió Mira Solo soy yo Ahora soy yo Soy yo, soy yo Ahora soy yo La gente me dice que yo no ¿Pero qué dice la gente? Yo vengo con la playa fresca Yo vengo con la playa fresca Con bombones Hay los motales del aguaje Yo vengo con la playa fresca Yo vengo con la playa fresca Camina la Habana Camina la reyta Yo vengo con la playa fresca Yo vengo con la playa fresca Atención Y dice que Ah 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 Eh 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 Es una payasa Esto es una payasa Es una pesada Que rica se puso la martinilla Ay Ah Hay con mi gente de Elisa Eh Hay con mi gente de la arena Es una payasa La cosa se puso buena Es una pesada Yo vengo con la playa fresca Y como vengo este año Mamá Yo vengo con la playa fresca Y como vengo este año Mimi Yo vengo con la playa fresca Y se va bien Suave y tranquilo Yo vengo con la playa fresca Ay Suave A mi manera Yo vengo con la playa fresca Y como vengo este año Mamá Yo vengo con la playa fresca Ay La gente me dice que yo no Yo vengo con la playa fresca Bien duro